Lo haremos desde el principio, así es como hay que empezar, al leer comenzáis por A, B, B, al cantar empezad por Do, Re, Mi, Do, Re, Mi. Do, Re, Mi, las tres primeras notas son Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si. Os lo explicaré con ejemplos. Atentos. Don estrato de varón, rex selvático animal, mi denota posesión, fares lejos en inglés. Sol, ardiente esfera es, la nombre es anterior, si ha sentimiento es, y de nuevo viene el Do. Do. Estrato de varón, rey selvático animal, mi denota posesión, fares lejos en inglés. Es lejos en inglés, sol, ardiente esfera es, la nombre es anterior, si ha sentimiento es, y de nuevo viene el Do. Estrato de varón, rey selvático animal, mi denota posesión, fares lejos en inglés. Sol, ardiente esfera es, la nombre es anterior, si ha sentimiento es, y de nuevo viene el Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. ¡Solda! ¡Solda! ¡Solda!